Con un emotivo homenaje, se recordó a la licenciada Hilda Ceballos de Moreno, quien destacó por su labor altruista en beneficio de las personas que más lo necesitan. Desempeñó varios cargos como funcionaria pública, dentro de los que destacan, presidenta de los voluntariados de la Universidad de Colima, de la Cruz Roja Delegación Colima y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Asimismo, destacó como presidenta de la Asociación Gilberto Colima, diputada local, diputada federal y senadora de la República. Al hacer uso de la voz, Fernando Moreno recordó a su esposa como una mujer generosa que trabajó incansable por las personas más vulnerables. La señora tuvo una etapa difícil que le permitió enfrentarse a muchas adversidades físicas, pero siempre comportaba con la afecto de mucha gente con la actividad de hacer las cosas bien y cumplir sus responsabilidades, tanto las públicas como las privadas y, desde luego, las familiares. Y en el cumplimiento de esas tareas nunca hubo dobleces. Siempre fue, como lo de este, siempre fue la misma. No tenía un comportamiento público diferente al comportamiento privado o a través. Por su parte, el gobernador del Estado reconoció el trabajo arduo de la licenciada Hilda Ceballos, quien dijo, dejó un legado para la sociedad colimense. Con firmeza, con entusiasmo, por esos sectores, desde sus funciones del DIF estatal, pero también lo hizo desde las organizaciones cívicas, en la representación legislativa, participando en todos los foros e interviniendo en todas las iniciativas, donde se adecuaba o transformaba el marco normativo que iba dirigido a regular esos temas brutales. Eso indica algo más que una vocación o una elección temática. Eso es el reflejo de un propósito y de una ambición divina. Tan solo habría que imaginar a todas las personas, cientos, miles, familias, grupos, que recibieron una influencia de esa misión de la señora Hilda. Creo que se trata de miles y miles de casos, pues se acumulan muchos años de servicio público. ¡Suscríbete al canal!